Universidad Austral de Chile Calidad y Compromiso Público Las primeras gotas de un nubarrón, los últimos arcoíris, las mañanas heladas y los mediodías dorados. A la mitad del día, los canelos. Todos los viernes, al mediodía, por Radio Universidad Austral de Chile. Los canelos, en la mitad del Guadalajquén. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí en los canelos de este día viernes, todos los viernes a esta hora. Y la idea de poder realizar un espacio de encuentro aquí también es que podamos no solamente invitar a actividades que se realizan en la universidad, sino que fundamentalmente a poder entender cómo está funcionando el trabajo que muchas veces no se ve resaltado. Tremenda relación que existe con comunidades, con organizaciones, con actores, actoras que están permanentemente desarrollándose en la comunidad universitaria, pero también en otros lugares, incluso lejos, ¿no? Y más aún, en este tiempo, en estos meses, ha sido especial, se lo comentaba a quienes nos van a acompañar hoy recién, porque hemos tenido que darnos cuenta de que esta pandemia nos llamó la atención acerca de precisamente esto, ¿no? Aquello que no visibilizábamos adecuadamente y que nos parece de la mayor trascendencia. A veces un trabajo de un taller en un sector específico, alejado incluso, o dentro de las mismas dependencias de la universidad o de algún sector barrial de la ciudad de Valdivia o de otra comuna, establece algo tan estrecho que prácticamente queda establecido para siempre, digamos, como un momento que fortaleció no solo la relación con la universidad, sino fundamentalmente fortaleció la dinámica social. Dejó algo que allí estaba latente y que necesitaba materializarse. Y en esa línea quisimos hoy conversar con quienes trabajan en esto hace tiempo y en distintas líneas incluso, ¿no? Va a estar con nosotros Jorge Mondaca Leal, Jorge es orientador de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, alguien que es parte de la comunidad universitaria desde hace varios años y que le ha tocado, de alguna manera, ver todo este proceso en perspectiva incluso histórica reciente. Así es que le vamos a aprovechar de preguntar acerca de ello también. Y de preguntar acerca de su propia reflexión sobre lo que ha sucedido en este proceso de distanciamiento. Hay proyectos estudiantiles, varias decenas de proyectos estudiantiles que a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles se desarrollan todos los años y que no es la excepción este a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Y va a estar con nosotros también, ya está en pantalla, Cintia Vergara. Cintia es una buena amiga de la radio además porque has estado con nosotros acompañándonos permanentemente. Incluso estuviste fuera un semestre el año pasado precisamente haciendo formación de posgrado pero siempre vinculado a un proyecto en especial que ya te vamos a pedir que nos lo relate en detalle acerca de precisamente algo que tú desarrollas también en la vida académica que es en el Instituto de Salud Sexual y Reproductiva en la Facultad de Medicina. Son dos excelentes invitados, creo yo, para conversar de lo que queremos hoy. Así es que bienvenidos. Primero agradecerte. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está la Dirección de Asuntos Estudiantiles? Bueno, agradecer la invitación, Víctor. Buenos días. Buenos días a los oyentes. Trabajando como siempre, y lo comentaba yo con los colegas hace un tiempo atrás, que esta cosa de la pandemia que nos tiene a todos en casa, teletrabajando, siendo más creativos con respecto, ¿no es cierto?, a las propuestas, la barrilla, qué sé yo, programática con los estudiantes y cosas por el estilo, nos tomó a todos de sorpresa y tuvimos que sacar esa parte creativa nuestra y, bueno, partiendo aquí una tremenda oportunidad, o sea, para alguno a lo mejor que está escuchando dice, pero, ¿cómo estar encerrado en la casa? Tremenda oportunidad, qué sé yo. No, es dentro del ámbito de lo que es la gestión, de lo que es la planificación, de lo que es la vinculación o proyección que podamos tener nosotros, no solamente personas, sino que la parte importante, la institución, cómo se proyecta. Y esa era la pregunta y nos hicimos cargo y nos hicimos el desafío y también lo vimos desde el punto de vista y ese fue el motor, que era una tremenda oportunidad poder llegar a los lugares que físicamente era imposible, pero que a través de los medios, a través de la comunicación y a través de las plataformas, ahora sí podemos, por ejemplo, estar en diferentes lugares y sorpresa grande, por ejemplo, desarrollando actividades que estábamos acostumbrados al tú-a-tú, presencial, dentro de un espacio delimitado, incluso cuando veíamos, ¿no es cierto?, y evaluábamos este asunto, dentro de un espacio, incluso con problemas de horario y problemas de espacio físico para desarrollar más que una actividad. Y ahora, por ejemplo, nos encontramos desarrollando actividades extracurriculares, por ejemplo, que son los talleres tradicionalmente conocidos por la comunidad universitaria en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, haciéndolo desde Coyhaique, con estudiantes de Coyhaique, con estudiantes de Puerto Montt, cuando tradicionalmente, más de 24 años, ¿no es cierto?, lo estuvimos haciendo solamente en la DAE, en lo que era Campus Teje y Campus Miraflores, y felices porque en este momento, por ejemplo, los estudiantes de acá, interactuando con estudiantes a nivel nacional. Yo te digo, en este momento tenemos talleres de que tenemos estudiantes conectados desde Arica a Punta Arena, así, sin exagerar, desde Arica a Punta Arena, llevando, desarrollando y practicando actividades comunes, de intereses comunes con otros estudiantes, y eso nos ha permitido incluso crecer también y proyectar los talleres no solamente en el hacer, sino que también en el compartir. Y cuando hablamos de compartir, por ejemplo, cómo tú transformas una actividad que tradicionalmente se hacía de una forma y estaba estructurado de una forma, y hemos podido ir incorporando valores agregados. Me estoy extendiendo a lo mejor mucho, pero dejémoslo para las consultas, cómo estos talleres han innovado para poder llegar dentro de lo que significa, que incluso la familia. Te vamos a pedir que nos relates eso y saludemos así a Cintia Vergara. Sí. Cintia, ¿cómo es la pandemia? ¿Cómo es la vinculación en la pandemia? Esa es la pregunta inicial. Bueno, particularmente mi proyecto está vinculado a una organización muy conocida a nivel regional, que es la Unión Valdiviana por la Diversidad Sexual, Valdiversa, y bueno, los focos de prioridad han cambiado, aunque la base del proyecto sigue siempre permutando el encuentro entre la universidad y la organización en cuanto a sus necesidades. Mi proyecto de vinculación con el medio del año 2019 se desarrolló a través de metodologías como se dice, impensadas de medios tecnológicos, porque la idea era el encuentro. Estuvimos en varias sesiones participando con Valdiversa y el proyecto es educación afectivo-sexual entre pares. La idea es tomar la diversidad sexual, el género y las sexualidades, donde la UACH se permuta, se pone a disposición de una organización y, por supuesto, con todas las herramientas metodológicas para poder extraer las necesidades de la organización. Y eso fue un trabajo que hicimos el año pasado, que tiene varias etapas. Ahí después metodológicamente podré conversar. Y el proyecto estuvo en directa relación con DOA Académica. Yo soy directora del proyecto y Paola Burgos como codirectora del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva. Y además contó con la participación del Instituto de Estudios Psicológicos con Karen Mardones y Valdiversa. Entonces el encuentro es que hemos tenido que transformar algunos productos para que sean de manera digital y en eso coincido con el invitado, que encontramos una oportunidad. Sin embargo, ahora las necesidades de la organización pasan por necesidades a nivel ya económico, de trabajo. Entonces he tenido que apoyar en ese sentido en acopios virtuales, en otro tipo de... que salen del foco de la educación afectiva-sexual. Pero sin embargo que son perspectivas que influyen en ello. Entonces yo he estado vinculada a Valdiversa todo este tiempo. Además estoy escribiendo un capítulo de libros junto a ellos. Así que, como dices tú, Víctor, quedan estos lazos y uno va transformando las prioridades y siempre teniendo un nexo en la Universidad Austral junto a estas organizaciones. Eso es lo importante, la capacidad de transformación que hemos tenido. Sí, o sea, Jorge lo decía un poco, esto de tener que innovar, ¿no? Y quizá esa es la segunda cuestión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se innova? Porque se genera una cantidad de compromisos que uno nos pasa, digamos, a veces, ¿no? Nosotros incluso, no solamente haciendo actividades de vinculación, que nos llaman de repente de organizaciones, de gente que uno conoce, porque entiende que la universidad sí está presente, digamos. Entonces es un aliado, se supone, la universidad permanente. Entonces echar mano al aliado en estos tiempos se ha vuelto una necesidad, evidentemente, como tú bien decías. Así es que esto de la innovación también en el ejercicio y en la metodología de trabajo va asociada a que generas un mayor grado de compromiso, inevitablemente. Jorge, Jorge Mondaca. Estos son los gajes de la comunicación, no son los gajes del oficio, estamos. Sí, sobre la innovación. Sí, afortunadamente pareciera que dentro del ámbito artístico, por decirlo así, porque gran parte del equipo que trabaja conmigo no solamente hace clases de la parte artística o dentro del área, sino que también lo practican y lo desarrollan. Entonces para ellos, por ejemplo, cualquier estrategia que se pueda buscar en conjunto o cualquier idea que se pueda generar como idea de grupo, aprende rápido. Es como dicen los jóvenes, aprenden muy rápido. Y el cambio de estrategia no fue tan difícil, no fue tan difícil porque cambiaron lo que era la sala de clase ya por estar en su casa, habilitaron, incluso algunos habilitaron sus casas y pudieron generar instancias, como dije anteriormente, impensadas. Y saben de que esto de la oportunidad de poder llegar a todos los estudiantes que solamente eran Valdivia el que tenía el privilegio, Puerto Montt comenzó a conocer de que también se podían hacer actividades extracurriculares. Los estudiantes lo encontraron súper novedoso. La demanda que hubo y la inscripción que hubo fue bastante grande. Hay grupos que en este momento sobrepasan las 100 personas clase a clase o cada día que se realiza el taller. De Coyhaique, súper agradecido porque ya estaba más lejos todavía. Pero han podido encontrar un espacio. Y cuando lo dije hace un rato atrás, de que no solamente el estudiante. Los profesores que hacen las clases, por ejemplo, me dicen de repente es muy grato encontrar al estudiante haciendo la actividad y al lado de él los hermanos chicos haciendo la misma actividad. Por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasaba? O sea, hay una integración sin querer llegamos a solucionar un problema en cierta forma de que los encierros familiares que se están en este momento desarrollando tenían un momento grato de esparcimiento en la que gran parte de ellos podían, ¿no es cierto?, practicar y desarrollar. Y fue grato para nosotros. Y esa es una de las partes positivas de la evaluación final que tenemos posteriormente. Pero también fuimos generando una necesidad que llegó para quedarse. Y cuando digo que llegó para quedarse, ya no nos vamos a poder sacar por tomón Nicoyhaique. Y eso lo tenemos súper claro, súper claro. Así que la línea, por ejemplo, de trabajo a futuro va a ser una vez que volvamos. Si ellos quieren pronto, ¿no es cierto?, y parece que todos queremos lo mismo. Aparte de los talleres presenciales vamos a tener que tener el desarrollo de los talleres online. Porque esto de la oportunidad de poder usar estas plataformas, estos servicios, no hay que dejarlos de lado. No hay que dejarlos de lado. Es una tremenda... Es un tremendo aliado. Y una tremenda oportunidad de poder tener, ¿no es cierto?, a toda la universidad en conjunto, desarrollando cosas. Jorge Mondaca, orientador de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Austral de Chile, aquí en el Canelos de hoy. Y Cintia Vergara, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva. Cintia, tú mencionaste a Valdiversa. Valdiversa es una organización que en la práctica es un movimiento, digamos, ¿no? Es una organización que genera otras cosas, digamos. Que es algo que no es corporativo, no es que haya actividades hacia adentro nomás, sino que cumple un rol social muy relevante en este tiempo. Y, de hecho, yo mantengo comunicación con ellas porque además nos han siempre nutrido de contenidos, digamos, a la radio. Y nos han permitido visualizar otros fenómenos. Están conectados con otros procesos. A eso me refiero, digamos. Entonces, quizá es interesante saber cómo en el medio del proceso del trabajo de un proyecto comienzas a tocar un poco la sociedad también, digamos, y ver la complejidad. Entonces, te quería preguntar por los temas que no son materia del proyecto y que te aparecen. O sea, ¿te generan nuevas preguntas, te generan nuevas experiencias también asociadas al trabajo de un movimiento en este caso? Claro, sin más pensar, nosotros escogimos una metodología que primero comenzó con un autodiagnóstico de la propia organización. Y en eso fuimos bien cuidadosos porque la idea era leer, revisión documental, y además entrevistar a los líderes y lideresas de la organización de manera de tener este autodiagnóstico lo más fiable posible. Ahí surgieron necesidades, surgieron como cinco focos de necesidades. Después se trabajaron con técnicas como el árbol de problemas u otra técnica más específica donde los mismos miembros de la comunidad, por cada póster de problemática, ellos a su vez escribían las posibles propuestas para la solución. Y después fuimos votándolas de manera que se dio una lista de prioridades y necesidades. Y fíjate que bien tocas este punto, Víctor, porque dentro de la lista de necesidades que nosotros pensamos que podría existir, obviamente, que en educación afectivo-sexual, que es a lo que nosotros íbamos, pero también surge la necesidad de un apoyo jurídico de unidades de la universidad, por ejemplo, en prácticas, en vinculación, porque la universidad como canal de llegada de prácticas de los estudiantes, también hasta organizaciones que necesitan apoyo tanto jurídico, psicológico, o muchas de las necesidades se establecieron también en tocar un punto interesante que es la interseccionalidad, que es las múltiples opresiones que están expuestas algunas personas por sus múltiples categorías sociales. Entonces surge la posibilidad de que todo lo que se trabaje se pueda transformar a creolet, por ejemplo, o a lenguaje de señas, y eso no estaba dentro de nuestros objetivos ni los posibles resultados que íbamos a obtener. Nosotros siempre como que pensamos en un público X y todo igual, pero sin embargo Valdiversa te enseña que debes tener la noción de diversidad, pero desde la interseccionalidad y ahí en la ejecución, es decir, en que todos nuestros modelos de educación que nosotros como universidad queremos llevar o nuestras propuestas también deberían considerar estos otros puntos interesantes que hay dentro de la misma comunidad. Así que fue bastante enriquecedor porque estos trabajos, como señala el plan estratégico, la UACH, que nosotros tenemos que fortalecer la integración de la UACH con la comunidad, pero nosotros también nos fortalecemos con ello. Y pensamos que esto debería continuar porque siempre nos estamos como sinergiando entre la organización y nosotros. Cintia Vergara, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, además quien participó de los proyectos de vinculación con el medio en esta temporada y ahora de hecho hay proyectos que se van a iniciar, o sea que están en un proceso de iniciación. Son proyectos que se presentaron vía un mecanismo de ventanilla abierta que era el que permitía un poco la situación que vivimos y ya hay muchas ideas que llegaron. Incluso efectivamente, como decía Jorge hace un momento, me lo comentaba la semana pasada en este mismo espacio, lo comentaba la gente de Coyhaique y cómo también hay iniciativas, digamos, allí. Esto de lo territorial, en el caso de los proyectos estudiantiles, quería ir a ello, Jorge, ¿cómo se da? Existe el fondo, digamos, el Fondo de Desarrollo Institucional, creo, ¿no? ¿Cierto? Ese es el nombre formal. Y te quería preguntar sobre cómo los estudiantes participan de ello y qué tipo de contenidos le colocan a esos proyectos, ¿no? Para saber un poco sobre qué están, cómo están observando también ellos. Sí, hay dos líneas de proyectos que somos, como institución, somos responsables, ya, a nivel de iniciativas estudiantiles. Están las iniciativas estudiantiles que genera el concurso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Estamos en el concurso 24, es decir, 24 años ya haciendo el llamado y convocatoria. Yo era estudiante cuando esto partió. Más que agua, bajo el puente, ha pasado, pero un tsunami prácticamente, de idea y experiencia. Y hay una historia increíble, o sea, los estudiantes se van atreviendo, año a año se van atreviendo a más cosas. Son más, no, pero atrevidos en el sentido positivo de que sí son capaces de poder hacer cosas. Tiempo atrás, me acuerdo, un par de años atrás, tímidamente Valdiversa estaba en su inicio, y lo toco hoy, lo traigo a colación, así como para unir un poco la conversación y que no sean dos cosas diferentes. Realmente fue muy grato, ya, encontrar a un estudiante de Derecho que llega a mi oficina un día y me dice ¿qué posibilidades hay de poder postular a un proyecto? La naturaleza es esta. Yo le dije, ¡todas! ¡Todas! Sí. Aquí tienen cabida, todas las iniciativas estudiantiles tienen cabida. Siendo buenas, van a tener financiamiento. Y más aún, apoyo. Apoyo institucional, dentro de todo lo que se podía. Y nada, se va al Diversa. ¿Y dónde estaba el Diversa en este momento? Al Diversa, ¿no es cierto? Lo traigo a colación porque para mí es una de las primeras organizaciones que se atrevieron no hacerse un espacio. Yo pienso mostrar un espacio ganado, ganado con mucho esfuerzo, con mucha iniciativa, y que está y tiene su fruto. Para mí es una organización que todavía tiene mucho que entregar. Yo diría que está un 50% de lo que debiera ser. Son capaces de generar y organizar muchas cosas. Y creo que es una organización que nació justamente a través de un proyecto de iniciativa estudiantil. En ese tiempo eran 250.000 pesos, una cosa así. Pero hacían harto, hacían mucho. Y comenzaron a trabajar en base a lo que era su publicidad. Darse a conocer de que existían y que eran necesarios estar en ese momento. Y de ahí para adelante no han parado más. Lo mismo que Evítalo, que fue una organización que nació también. Nace de un estudiante de odontología, pero rápidamente se suman a ellos estudiantes de obstetricia. Y es un proyecto potente. En este momento es una organización muy potente que está marcando, pero increíblemente, espacios también. Y la historia de todo esto va generando otras instancias. O sea, están ahí el Policlínio Móvil, de los veterinarios. Están los Amibec, los amigos de los caballos carretoneros. Es decir, han ido marcando y marcando historia durante el año. Y todo eso, y todo ello, es parte de la historia de estas iniciativas. ¿Y qué es lo que hacen los proyectos actualmente? Vimos de que era necesario no encasillarlo, sino que sugerirle ámbitos de trabajo, en las cuales, por ejemplo, ellos podrían ordenar un poco sus ideas y apuntar un poco mejor los objetivos, las estrategias, los indicadores, el público objetivo al cual iban, qué sé yo, y cosas así. Y generamos instancias como, por ejemplo, diversidad, que era muy importante, que los chiquillos supieran lo que estaban postulando y desarrollando, cosa que no se junte y sea una mezcla de varias cosas que no estaban muy claras. Y eso aclaró muchos objetivos y apuntaron hacia varios ámbitos. La diversidad, educación, todo lo que significaba la parte medioambiental, que para nuestra universidad es sumamente importante, está dentro de los sellos. Y como somos universidad sustentable, o como dicen algunos y les gusta decir, somos una universidad en vía, ¿no es cierto?, de ser sustentable. Pero para allá vamos. Está también la parte deportiva y estaba la parte de inclusión. Sumamente importante también en estos tiempos. Entonces, todas esas áreas ordenaron un poco los enfoques y hoy por hoy los estudiantes, cuando hacen sus postulaciones, tienen muy clarito hacia lo que van. Las organizaciones que están naciendo, que no son pocas, son muchas, son muchas, han ido también enfocando y ordenando su estructura y sus organizaciones internas. Y lo otro, de que el resto de las otras sedes se han atrevido a ir generando instancias. Y cuando hablamos de Coyhaique, y lo manifestaba Víctor, de lo que está haciendo Coyhaique en este momento, hace un par de años ya, los estudiantes no esperan de que les den sus espacios. La universidad, por tradición, genera espacios universitarios. Y es ahí donde los chiquillos tienen que darse cuenta de que los espacios están, pero tienen que fortalecerlo, irle colocando, no es cierto, un valor agregado por parte de ellos también. Este año, en la convocatoria de los proyectos FDI, la Federación de Estudiantes de Coyhaique presentó un proyecto que fue seleccionado para ser enviado al Ministerio de Educación, en la cual ellos van a generar y van a poder, ¿no es cierto?, potenciar los espacios que la universidad le entrega, pero van a ser ordenados en conjunto, ¿no es cierto?, en este caso, el director de la sede, muy comprometido con el proyecto también, hay varios académicos también que están, digamos, cómplices, entre comillas, porque ven la tremenda oportunidad que significa trabajar con una federación desde el punto de vista organizativo, pero que va a darle una impronta más de nosotros, o sea, más de apropiación de mi espacio. Eso significa, finalmente, lo que significa y cuesta mucho, de repente, la identidad universitaria. Y va para allá, y va para allá, Coyhaique, en cierta forma, está trabajando muy bien con la comunidad, con la comunidad de Aysén, sobre todo, y de aquí nace toda esa fuerza, y de aquí, de estos proyectos, por ejemplo, van a nacer. Sí, sin duda, y Jorge Bondaca, que está con nosotros, orientador de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, está Cintia Vergara, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, claro, y además, nosotros hacemos el programa los días jueves, ayer no pudimos, por razones técnicas, le cuento rapidito que la radio ha tenido un choque eléctrico, de aquellos, y el que responde ahí es el artefacto electrónico que soporta gran parte de la transmisión, por lo tanto, está fuera del aire la radio, mientras se repare ese equipo, es un equipo esencial, y sí, estamos a través de la señal de internet, fíjense cómo es la cosa, antes esto era un desastre, digamos, estábamos en medio de un desastre, hoy en día, nos adecuamos, reestructuramos un poco con el trabajo, y podemos continuar, y de hecho, en el caso del programa que no pudimos hacer ayer de Puerto Montt, la próxima semana vamos a, invito a la gente a conocer lo que está haciendo la gente allá, porque cada vez que analizamos un tema, un invitado, un invitado, entramos en un territorio determinado, con, decíamos, comunidades específicas, que son en la práctica estratégicas, para también la función social de la universidad, es llamativo el grado de profundidad de esa relación, en el caso de la universidad, en la sede de Puerto Montt, y en Coyhaique, claro, en Coyhaique hay además una demanda muy alta por producir, porque eso se produzca, así es que, Cintia, además, en esta parte, en esta segunda parte del programa, quizá preguntarte sobre cómo tú ves para adelante el proceso, de poder generar nuevas ideas, también acompañar procesos, yo sé que tú, entre todas las labores que tienes que hacer, lamentablemente, muchas veces desde la academia, son las excepciones, las que relata el propio Jorge, profesores que acompañan procesos, que acompañan organizaciones estudiantiles, incluso para que se desarrollen en sus iniciativas, cómo ves para adelante este proceso, estas cosas. Bueno, yo encuentro que desde la perspectiva pandémica nos ha enseñado que tenemos que tener un rescate de barrio, comunal, desde las propias organizaciones, porque desde allí surgen las estrategias para poder sobrevivir en crisis, y a veces eso nos enseña que como académicos también tenemos que incluirnos en las organizaciones, generalmente son los estudiantes los que hacen estos proyectos para inmiscuirse con las organizaciones y ayudar, y como los estudiantes van pasando también, porque ellos terminan su proceso y se van, muchas veces este tema no es considerado por otros, sin embargo que este proyecto en sí con Valdiversa incluye a líneas de investigación de varias académicas que estamos en ello desde un plano más investigativo, por ejemplo en mi caso, con investigaciones ligadas a infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, entre mujeres que tienen sexo con mujeres, otro proyecto que también tengo en relación a salud pública y barreras de atención en salud, entonces esto se va también potenciando con las organizaciones, pero también llevando un ciclo de continuidad donde podemos hacer trabajos de vinculación, investigación y docencia, entonces yo lo veo desde un plano positivo, desde un plano en que también, por ejemplo, tenemos algunas asignaturas y sobre todo en optetricia que, por ejemplo, sexualidad es identidad en donde yo también hago clases y donde es necesaria esta mirada y bueno, como es crisis, es pandemia, nos ha enseñado que también la virtualidad no solamente física es necesario que las organizaciones vayan por tiempo a la sala de clases, sino que aquí también tenemos otro tipo de metodologías que van a llegar profundamente y en ese sentido les quiero comentar también que nosotros a través de todo este proyecto la idea era organizar en conjunto una guía de salud afectiva sexual que nació de las necesidades y aquí la tengo físicamente la FAUSCAR impresa y la guía que ven aquí tiene la particularidad que está en cómics porque dentro de las organizaciones este mensaje llega mucho mejor a la comunidad que lo quiere leer que es el objetivo y bueno aprovecho de decir a Carol una amiga que hizo los cómics orientados justamente y pensado y de hecho me dibujó aquí en la portada que es muy entretenido porque están identificados con las personas que trabajamos en el proyecto pero esta guía la tuvimos que hacer de manera digital también y lo que nos permite ahora es llegar positivamente quizás como dice aquí el colega a otras sedes también con este manual y este manual tiene la particularidad que tiene la visión académica de las investigaciones de nosotros en cuanto a infecciones de transmisión sexual o cuidados de salud afectivo sexual pero también tiene extractos de entrevistas entonces llega de una manera distinta de entrevistas de las propias personas de Valdiversa llega de una manera distinta a la comunidad y este cierre es el que queremos hacer después así que yo lo veo de una manera positiva yo sé que vamos a volver gradualmente a los trabajos y quizás no vamos a tener tiempo de conectarnos pero sí va a estar la alternativa y ya no le vamos a tener tanto distancia a la particularidad de hacer algún proyecto quizás con semipresencial así que lo veo desde una manera enriquecedora ¿dónde está la guía? ¿está abierta a la comunidad? ¿se puede acceder? la idea de nosotros que dejamos el proyecto de vinculación con esta patita que es la puesta en escena de la guía es juntarnos con Valdiversa y poder hacer el cierre como se debe pero estamos en comunicación también y tenemos la posibilidad de quizás hacer un cierre mediante webinar pero como como la idea también es que para ellos les quede físicamente la guía y para poderla distribuir después a los Cefam vamos a tener que también presentársela al servicio salud Valdivia etcétera y que queremos proyecciones un poco más ambiciosas con esto y quizás esperar un momento a que esto pase a que podamos resolver las prioridades de ahora que son las económicas de trabajo de Valdiversa para poder tener las energías todas puestas en este en este cierre posiblemente septiembre ahí veremos ya perfecto y ahí estaremos atentos tú nos cuentas nomás mira cómo cómo se generan estas cosas me lo comentaba Camila recién Camila Corbiachán que es periodista es colega nuestra y trabaja precisamente en la dirección de asuntos estudiantiles ella no no se colaboró para producir la presencia también de Jorge acá y y su trabajo es intenso también toda la semana nosotros nos encontramos permanentemente y es bien intenso ya voy a dar a conocer algunas actividades de hecho que están programadas en esta semana pero me comentaba que el día pero me comentaba que el día o sea que en estos días tomaron contacto la gente de comunicaciones de la del campus Patagonia de Coyhaique porque ellos ellas están realizando un programa radial también los días jueves en las emisoras locales y y a través de internet también entiendo y en este mes del género y la diversidad que comienza mañana ¿no? porque es el mes de agosto todos los años y que ya tendremos nosotros la posibilidad de interiorizarnos un poco más invitar las actividades que se vayan realizando me comentaba que precisamente el próximo jueves van a trabajar sobre violencia de género y medios de comunicación lo que es un tema sensible y que en una comunidad como como una región como Aysén también es relevante que donde hay una gran cantidad de medios ¿no? donde hay iniciativas locales de comunicación eso tiene que ver obviamente con la historia con el aislamiento etcétera pero esta es central la discusión sobre la violencia de género yo les iba a preguntar acerca de de esta temática precisamente no de la violencia de género sino del rol de la comunicación en esto ¿no? este es un buen ejemplo ¿no? como hay una necesidad que tiene que ser enfrentada pero por otro lado hay seguramente muchas otras necesidades que ustedes tienen y nosotros siempre necesitamos diagnosticar un poco qué es precisamente este rol que nosotros tenemos que cumplir un poco ¿no? la gente que hace comunicaciones para que en definitiva estos proyectos generen otros otros proyectos más digamos o por lo menos sean una iniciativa que circule que se conozca que genere aprendizajes Jorge Jorge Mondaka bueno yo creo que lo que tú estás planteando es realmente importantísimo porque los proyectos no serían proyectos si no tienen continuidad o sea lo que hemos generado siempre es poderle decir a los chicos un proyecto nunca tiene que cerrar puertas ni ventanas todo lo contrario tiene que generar ¿no? cierta apertura y tiene que generar un 2.0 2.3 2.4 es decir una continuidad en el tiempo y ese es el éxito de un proyecto ¿ya? porque no sacamos nada con que una iniciativa estudiantil dure un semestre o cuatro meses estamos haciendo cosas ¿no? y pasamos a ser nada más que ecosísticos en cierta forma la idea es que sea siempre el primer paso ya de una iniciativa futuro que perdure en el tiempo y es lo que está tomando en cierta forma también por ejemplo y lo cito porque están muy preocupados en poder generar instancias de proyección la escuela de ontología por ejemplo ellos hace un mes atrás tuvimos una reunión también virtual en la cual vinculación con el medio que es lo que está generando su escuela están realizando un programa como para poder desarrollar posteriormente una vinculación con el medio que perdure y permanezca en el tiempo y no solamente generar instancias que son de acción y reacción que se yo y punto y producto de ello es que se presentaron algunos proyectos solamente o sea no solamente a nivel estudiantil DAE sino que presentaron dos proyectos FDI institucionales que son que van al ministerio quedó uno ya que en este momento por ejemplo es el uso de la impresión 3D como para solucionar problemas odontológicos en la población de menos recursos lo cual lo encontramos muy novedoso y se va junto con cuatro proyectos más como les comentaba y ahí ellos van a poder desarrollar un programa porque en el fondo lo que quieren ellos es desarrollar un programa que tenga que ver con la vinculación con el medio y la escuela en sí tenían los insumos porque el hecho de poder trabajar por ejemplo con pacientes de escasos recursos ya tenían la plataforma entonces ahora lo vieron visionaron un poco más y van a poder generar instancias mayores y bueno siempre el objetivo ha sido eso de los proyectos siempre o sea en el sentido de que este es el inicio y tiene que tener una proyección y tiene que tener una proyección en el tiempo para justificarse y que esté dentro de lo que significa la responsabilidad social universitaria que ese es un sello que es sumamente importante poderlo desarrollar a nivel estudiantil y bueno y por qué no decirlo a nivel de comunidad universitaria ¿no? es una tremenda responsabilidad que tenemos que nuestra institución afuera sea vista no solamente como la institución más grande que se yo que tenga la región y que genera acciones ¿no cierto? continuamente sino que tiene que ser vista como una instancia y una organización que su gente su comunidad por ejemplo puede fácilmente cruzar el puente y poder decir a la comunidad aquí estamos nosotros somos parte de ustedes somos parte del barrio somos parte como decía ¿no cierto? de poder rescatar esa parte de los barrios de la comunidad ¿no cierto? Valdiván y cosas así o de la comunidad regional de que ellos están ansiosos de que sean también vistos y considerados sin duda Jorge Mondaca orientador de la dirección de asuntos estudiantiles me cuentan para poner un ejemplo nomás de esto que acabas de decir que a esta hora va hacia la plaza me dice José Araya que nos escribe la caravana por la defensa del agua en la costa viene desde los molinos viene llegando para juntarse aquí en la plaza mira y en tiempo de pandemia seguramente con los resguardos propios de la situación y todo ello pero es una caravana que el consejo de desarrollo de la costa organizó a propósito de una situación que ya viene hace varias semanas generando una serie de encuentros y encontrones digamos porque es de las dos cosas ya partió desde Pilolcura la caravana y va a llegar en un ratito más a la plaza Cintia en esta última parte también lo mismo digamos que nos falta que necesitamos bueno yo creo que necesitamos también reocupar los canales de la universidad como puente para las organizaciones pero como un puente también para que las mismas organizaciones continúen su trabajo nosotros lo interesante que aquí generamos como otro producto es un tipo informe acerca que se va a entregar a Valdiversa acerca de un trabajo a dos años que podrían hacer propuestas y en esas propuestas queremos que la universidad se comprometa y de hecho está bastante conversado algunas líneas con UH inclusiva otras líneas con justamente con estas iniciativas del mes del género y la diversidad con el comité paritario también de género que en el fondo trastocan temas interesantes para la para la comunidad sin embargo por ejemplo en el proyecto también lo que hicimos es traer gente de Santiago inclusive una psicóloga Francisca Burgo que trabajó con comunidades LGTB en Estados Unidos y la trajimos para capacitar a la misma organización de manera que ellos puedan seguir con sus capacitaciones a colegios con otros materiales también también hice nexos con alguna organización que como tú bien dices Víctor estuve en España el año pasado y estuve visitando también comunidades LGTB allá y organizaciones que operan de distinta manera porque ellos tienen un compromiso permanente dado por el ayuntamiento por las municipalidades de de los lugares Barcelona Zaragoza etcétera Madrid y tienen un aporte tienen una sede y hay una postura institucional muy interesante y quizás en este caso la podía tomar el guante la UACH y yo creo que en eso lo está considerando y lo veo positivo también en el sentido de que los medios de comunicación favorecen la apertura de las necesidades de aquellos que generalmente no tienen voz porque en el fondo también la UACH funcionaría a su vez como iniciador pero también como puente y eso es interesante gracias Cintia hoy aprovecho al final nomás junto con agradecerles invitarlos a conocer algunas de las cosas nomás que nos llegan nos llegan muchas y no alcanzaremos seguro a darlas todas pero me envían mensajes por ejemplo dice otro buen amigo de la radio que ha hecho incluso en vinculación con el medio un taller bien destacable ese taller fue el primer taller que hizo acá sobre el tema con nosotros pero ya venía ejercitando el tema de la docencia sobre la historia del cine me refiero a Raúl Camargo el director del FIC Valdivia y fíjate que va a ser un curso de historia del cine yo sé que hay mucha gente que lo tomaría pero ya digamos bueno me escriben estamos felices de anunciar el lanzamiento de Butaca Los Ríos somos una plataforma de exhibición artística enfocada en promocionar nuestro trabajo artístico regional generar nuevas audiencias y contribuir a los las trabajadoras a través de ingresos para el fondo solidario Los Ríos iniciamos agosto con este imperdible curso de historia del cine impartido por Raúl Camargo director del FIC Valdivia más información sobre el curso y las inscripciones en nuestra página www.butacalosriosrios.cl www.butacalosriosrios.cl comparte y ayúdanos a difundir en eso estamos y yo quería comentarles nomás a propósito de la presencia de la dirección de asuntos estudiantiles que vamos a invitar seguido acá ojalá Jorge y quien sea también de parte de los equipos esta semana el miércoles 5 a las 5 de la tarde abierto al público en general de hecho el miércoles a las 5 de agosto a las 5 de la tarde la importancia de lo local en el buen vivir esta es una charla va a exponer Patricio Contreras geógrafo de la escuela de geografía y también es parte de una ONG es abierto al público las inscripciones son en el link del perfil de la DAE en Instagram que es arroba DAE Watch esto forma parte del ciclo de charlas pueden vivir en tiempos de pandemia y aprovechamos de comentarle a la comunidad universitaria que se puede solicitar horas al centro de salud universitario hay que escribir a sensalud arroba watch.cl o llamar voy a dar los dos teléfonos el fijo es el 632222 1198 y un teléfono móvil que es el 956 71 3979 el horario de atención es más o menos el de las oficinas de 9 a 1230 y de 1430 a 1730 este es el centro de salud universitario y en la campaña cambiar es avanzar sobre igualdad y conciencia de género se va a realizar talleres para la comunidad universitaria uno es normativas y universidad perdón normativa universitaria de acoso violencia y discriminación un módulo de 60 y 90 minutos y un segundo taller que es sensibilización en materia de igualdad y conciencia de género que son tres módulos de 90 minutos cada uno para participar basta con escribir a cambiaresavanzar arroba watch.cl y en instagram se puede ubicar el perfil cambiar es avanzar esta es la iniciativa de la universidad en igualdad y conciencia de género bueno invitar además a una actividad que forma parte ya de de las conversaciones de cámara que ha estado desarrollando la orquesta de cámara de la universidad en su canal oficial de youtube en el canal se llama orquesta valdivia en youtube y el día martes finaliza este ciclo porque ya han tenido varias de estas conversaciones con el festival un espacio para potenciar la música de cámara este martes 4 de agosto a las 7 de la tarde así que no se lo pierdan es parte también de este ciclo y de las actividades ya mencionaremos otras de los elencos artísticos el ballet folclórico de la universidad austral de chile también nosotros queríamos destacar e invitar porque nos parece que es muy relevante lo que han estado haciendo ellos ya hicieron un curso un taller para los quienes participan del del ballet para que pudiesen desarrollar un aprendizaje que salió de hecho en esta conversación hoy también que es el lenguaje de señas chileno bueno lo que está haciendo el Bafuach es darle continuidad también a ese esfuerzo promover en definitiva el conocimiento de la lengua de señas chilena y más aún en el ámbito artístico así es que invitarlos invitarlos también a conectarse a través de la página en facebook del Bafuach Bafuach Ballet Folclórico Universidad Austral de Chile se pueden encontrar allí la invitación para este domingo 2 de agosto de 12 a 13 horas es un lapso de tiempo perfectamente accequible para un día domingo danzando en lengua de señas es un taller online gratuito la idea es interpretación danzada a partir de la lengua de señas chilena sobre la jardinera de Violeta Parra o sea sobre la obra la jardinera de Violeta Parra se va a realizar este tallercito sobre danzando en lengua de señas esto lo organiza el ballet folclórico que además es parte de los elencos de la universidad y de la dirección de vinculación con el medio quiero agradecerles a ustedes a Jorge Mondaca que ha estado con nosotros Jorge esperamos volvernos a encontrar pronto aquí mismo y también a Cintia Vergara una buena amiga también ambos de la radio y nos reencontraremos muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación gracias también Víctor por la invitación y bueno disponible para cuando necesiten ¿no cierto? compartir tenemos mucha historia que contar igualmente muchas muchas cosas bien pues nosotros nos despedimos la radio continúa funcionando pero hemos tenido un desperfecto por lo tanto la señal al aire no está funcionando lo que sí está funcionando es la señal online y nosotros a través de internet dejando estos espacios para que ustedes los puedan compartir promover y volver a escuchar un agrado como siempre un gusto nos reencontramos el día lunes chao chao las primeras gotas de un nubarrón los últimos arcoiris las mañanas heladas y los mediodías dorados a la mitad del día los canelos todos los viernes al mediodía por radio universidad austral de chile los canelos en la mitad del guadalafquén construyendo educación superior es la hora 12 58 minutos construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral la universidad austral de chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una ama